¿Qué creéis que da más miedo, amigos? ¿Enseñar o insinuar? Si sois de la misma opinión que yo y que de lo que da más miedo es insinuar, entonces este va a ser vuestro vídeo. Porque yo estoy convencido de que una buena máscara que oculta un rostro vale mucho más o causa mucho más efecto de terror que el simple rostro en sí. ¿Cuántas veces hemos visto en una película de terror que insinúan algo o simplemente lo que os digo? Se pone alguien una máscara y tu imaginación vuela. Ya da un miedo espantoso, sobre todo si es una máscara inexpresiva. Realmente después se la quita y vemos que es una persona normal y corriente o aunque sea un monstruo, pero ese efecto se pierde. Y ya no hay que ir ni siquiera al mundo del terror. A mí, por ejemplo, me pasó con la película de Star Wars. Cuando Kylo Ren se pasó dos tercios de la película asustando y mostrando su poder y luego se quitó la máscara, para mí perdió ese efecto. Pero bueno, no nos desviemos del tema porque lo que hoy he venido a tratar son las máscaras de horror del cine. Sí, amigos, esas máscaras que con solo su presencia pueden causar escalofríos y chirridos de dientes. Así que acompáñadme porque vamos a comenzar ya con este top. Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror. ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Sed bienvenidos a un nuevo top. Hacía mucho que no hacía top, ¿verdad? Pero realmente este es un tema que me apetecía mucho tratar y con la cercanía de Halloween, pues creo que voy a retomar la linde de hacer vídeos relacionados con el día de los difuntos, la noche de los difuntos, mejor dicho. En el caso de hoy vamos a ver las máscaras más aterradoras, las siete máscaras más aterradoras del cine. Y realmente mientras estaba haciendo este top me he dado cuenta que no son siete, son muchísimas más las máscaras que dan miedo. Así que si apoyáis muy bien este vídeo, si le dais bastantes likes y si comentáis sobre todo y lo compartís, pues tened por seguro que habrá una segunda e incluso una tercera parte de este vídeo. Así que ponedos cómodos y prepararos para ver las siete máscaras más perturbadoras del mundo del cine de terror. Venga, pues vamos a abrir este top con el puesto número siete, que va a ser nada más y nada menos que para Byzant, de la casa de cera. Le voy a dar a este puesto porque realmente la máscara no asusta, es una máscara hecha de cera de un rostro humano. Lo que pasa es que me parece muy inquietante el porte que tiene este personaje, ya que tiene un pelo largo, grasiento y si tú le ves desde lejos, pues parece una persona real. Porque la máscara en verdad no es nada demoníaca, es muy humana. Lo inquietante es cuando te vas acercando a este personaje, yo me lo imagino en mi cabeza, viendo a una persona por la noche cruzándote con ella y te crees que es una persona real. Pero realmente cuando te acercas y la tienes a pocos metros, te das cuenta que no es su rostro, sino es una máscara, una máscara de cera casi humana. Esa inquietud a mí me provoca pánico y temor. Y luego ya si ves la película y ves lo que es capaz de hacer este personaje, pues ya para qué queremos más. Así que, byzant de la casa de cera en el puesto número siete. Llega la sexta posición y con ella creo que es el personaje más icónico o más conocido de todos los que van a aparecer en este top. Sí amigos, estamos hablando de Jason, Jason Borges de Viernes 13. Creo que a estas alturas y por poquito que hayáis seguido mi canal, no hace falta que presente a esta mole, a esta bestia y a este asesino psicokiller. Bien, pues le pongo en un puesto tan alto porque a pesar de dar miedo, no es tanto así la máscara lo que da miedo, que también lo da, ojo. Pero yo creo que es la máscara y su corpulencia, toda su medida, su estatura. Él mismo da miedo. Entonces esa máscara mola un montón porque es una máscara de hockey y pues claro, no tiene ni siquiera boca, ni tiene dos agujeritos para ver y unos pocos agujeros para respirar. Ya está, es blanque con algunas marcas. Entonces esa carencia de rostro, esa falta de ver lo que hay detrás, infunde terror. Y si ya le sumamos eso a la corpulencia y a lo que es capaz de hacer Jason, pues sobra decir que es un personaje digno de estar en esta lista. En el número seis, Jason Borges. ¡Suscríbete al canal! Sus ojos son botones y su boca solamente se insinúa. Además, como la lleva un niño, pues causa todavía más terror si cabe. Es cierto que en un momento de la película se quita la máscara y podemos ver su verdadero rostro, que es una calabaza. Es un monstruo, sí, y yo creo sinceramente que este es un ejemplo más de lo que he dicho al principio. Más vale intuir que enseñar. Así que yo creo que con la máscara de saco da muchísimo más miedo porque no se sabe lo que está mirando, lo que está pensando, si se ríe, si no se ríe. Así que en nuestra quinta posición tenemos a Sam, de truco o trato. En el puesto número cuatro tenemos a un personaje que estoy seguro que es Archie Connolly. Además, en estas fechas está de enhorabuena porque estrena una nueva película de cine. Sí, estoy hablando de Michael Myers. Michael Myers es ese asesino que es un humano, pero realmente tiene una máscara inquietante. Le he puesto en un puesto tan avanzado porque debido a no ser uno de los personajes preferidos para mí, he de reconocer que tiene esa frialdad, ese porte que provoca que se me hielen los huesos solamente con ver su presencia. La máscara de Michael Myers es un rostro humano, blanco, impasible, frío y sereno. Sobre todo sereno. Ahora os voy a narrar unas palabras que dijo el propio John Carpenter cuando se inspiró en crear la figura de Michael Myers al ver la mirada de un niño en un psiquiátrico. Él dijo esto. Era una mirada esquizofrénica, una mirada realmente demoníaca. Fue traumatizante para mí, posiblemente lo más terrorífico que he visto nunca. Después de sentirse así, Carpenter creó la máscara de Michael Myers. Por eso le he alzado en el cuarto puesto. En la tercera posición, en el puesto de bronce, llegando al podio, pero no llegando a conquistar la cima, se encuentra Leatherface o Cara de Cuero. Otro clásico, otro conocidísimo por vosotros que no voy a explicar ahora de lo que es capaz de hacer porque de todos es bien sabido las capacidades que tiene esta bestia. Pero este psico killer también está en este top por méritos propios. Y es que esa máscara, esa piel curtida y cosida, mal cosida, deformada y puesta sobre su rostro, joder, da un miedo apabullante. Y si encima le sumas a que es una persona como una montaña, mide casi dos metros de alto, pues eso ya le hace alcanzar este puesto por méritos propios. Así que, Cara de Cuero, creo que estaréis bien de acuerdo conmigo en que se merece estar aquí o incluso más alto. Es un personaje que da verdadero pavor. Así que en este puesto número 3 está Leatherface. Llegamos al plata, a la segunda posición, con un personaje que bien podría haber alcanzado el oro. La verdad es que he estado debatiendo mucho, pero bueno, alguno de los dos tenía que caer. Y este es el turno, el puesto de plata para Babyface Killer. Sí, amigos, el asesino con cara de bebé. Este personaje, le estaréis viendo ahora mismo en pantalla, da muchísima algrima. Ha alcanzado la plata por algo. Y es que es un personaje horrendo, horripilante. Os hablaré un poco de él, porque no solamente es su máscara lo que da miedo, sino su trasfondo también. Es una criatura nacida del incesto. Cuando su padre violó a su hija Alexa, de 13 años, nació este engendro. Y no es engendro por haber nacido del incesto, claro, sino porque le encerraron en un sótano y permaneció allí largos años. Tanto es así que se volvió loco y se destrozó la cara. Se la cosió a restos de un muñeco. Y fíjate, así ha sido el resultado. Es un asesino horripilante y de hecho es muy aterrador. Ha estado a punto, ya os digo, de alcanzar el primer puesto. Pero Babyface Killer se queda con el puesto de plata. Y en la primera posición, el oro de este top, se lo lleva Tomás. El fantasma o el niño fantasma con cara de saco. Sí, amigos. Ya digo, he estado decidiendo in extremis porque los dos primeros puestos eran aterradores. Pero creo que esta película me sedujo desde que la vi. Y este personaje me dio mucho miedo, sobre todo cuando empuja el personaje de Belén Rueda adentro de la bañera y la encierra. Se le ve a través de los cristales. Y es que esta máscara con forma de saco, pero que aún así parece como que tiene expresión. Y ya, si le añadimos a que la lleva puesta un niño y un niño fantasmal o un espectro, pues aquí tenemos el primer puesto. Me da muchísimo miedo y creo que es una de las máscaras más aterradoras del mundo del cine. En el primer puesto, se lo lleva un personaje español y va a ser Tomás, el bebé con cara de saco. Bueno, amigos, pues hasta aquí el top de hoy. El top de las máscaras más aterradoras del cine. Mientras lo he estado haciendo, me he dado cuenta de que hay un montón de máscaras que son muy aterradoras. Así que, si apoyáis bien este vídeo, si comentáis, si me lo pedís, si en definitiva, si vosotros queréis, haremos una segunda parte de Máscaras Aterradoras. Por mi parte, esto es todo. Deciros que podéis seguirme a través de mis redes sociales por Twitter, por Instagram, las estaréis viendo en pantalla. Y también podéis escucharme en Los Hombres de Negro. Hombres de Negro Podcast es la página de Facebook y estaremos allí todos los miércoles en Edenx.es a las 11 de la noche. Y si no, os descargáis la aplicación iVoox y ahí están todos los podcasts y podéis escucharme haciendo críticas y valoraciones de cine también. Madre mía, no me enrollo más que parezco a Dross haciendo tanta publicidad. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, amigos.